Hola amigos, ¿qué tal? Hoy, domingo 15 de enero del año 2017, tan solo 5 días de que la nueva administración estadounidense asume el cargo. Después de un periodo desastroso de 8 años de la administración Obama, un nuevo personaje como Donald Trump asumirá la silla presidencial estadounidense. A pesar de las gigantescas críticas y los intentos de desestabilización de sus rivales demócratas por boicotear el ascenso trompista a la Casa Blanca. Después de 8 años de un desastroso periodo en el gobierno por parte de Barack Obama, candidato demócrata que fue colocado como el salvador de Estados Unidos y del mundo, un personaje que supuestamente se alejaría de las tendencias imperialistas y las políticas belicistas estadounidenses y de una decepción terrible ya que este personaje acabó siendo uno de los presidentes más nocivos de las últimas décadas en Estados Unidos. Una terrible política injerencista y belicista como la de Obama que en su mandato invadió países como Siria, como Libia, no retiró tropas de Afganistán, regresó a Irak, logró hacer vínculos con un gobierno neonazi como el de Ucrania para contrarrestar el poderío ruso. Una infinidad de cosas que han convertido a la administración Obama en una de las más belicistas de los últimos años, incluso por encima de su predecesor George W. Bush. Si pensábamos que Bush había sido nefasto, Obama lo superó con creces. Las políticas de Obama no solo fueron brutales en cuestiones de relaciones exteriores con otros países, incluso en sus políticas migratorias, este presidente ha sido el que más personas ha deportado de los Estados Unidos, entre ellas, en su mayoría, centroamericanos y mexicanos. A estas alturas de la vida hay personas que siguen defendiendo las políticas destructivas de Barack Hussein Obama, a pesar de las innumerables evidencias que lo vinculan con muchísimos crímenes en contra de la humanidad y contra diversas naciones. Argumentan que cómo se le puede criticar a un personaje que recibió el premio Nobel de la Paz allá por 2009. Sin embargo, olvidan que el premio Nobel de la Paz, el comité que lo otorga, está integrado por diversos personajes con un pasado oscuro. En este caso, en 2009, por personajes que habían servido a Madeline Albright en África y en Europa durante las décadas anteriores. Sobra decir que el promotor y creador del premio Nobel, de los premios Nobel, fue Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, con un oscuro pasado bélico. Por ende, no hay que utilizar al Nobel para defender a personajes de esta índole, ya que incluso lo han recibido el premio Nobel de la Paz personajes como Henry Kissinger. En las altas esferas estadounidenses, neoliberales, incluso neoconservadoras, además de Europa y en América Latina, vino una terrible decepción por la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton, la cual continuaría con las políticas de Barack Hussein Obama. Sin embargo, hay que aclarar por qué ha habido esta decepción en el caso de México, por ejemplo. Durante los años anteriores, durante la administración Obama, que deportó, como ya lo mencioné, a millones de mexicanos, el gobierno mexicano nunca alzó su voz en contra del gobierno estadounidense cuando Washington adoptó estas medidas. La verdadera naturaleza de la furia y la preocupación por parte del gobierno y las élites mexicanas en contra del ascenso de Donald Trump y de la llegada de Donald Trump a Washington, sin lugar a dudas, es que Donald Trump piensa modificar los acuerdos comerciales que desde 1994 han enriquecido obscenamente a las élites mexicanas, incluidas a las del gobierno. El proceso de desmantelamiento de la industria mexicana, de la industria eléctrica, incluso de la industria petroquímica como es Pemex, todo ha estado vinculado al Tratado de Libre de Comercio que entró en vigor en 1994, en parte por las reformas estructurales que buscaban integrar por completo a México, al mundo, al sistema mundo neoliberal de carácter capitalista. Recordemos que en 1994, cuando entró en vigor el Telecán, el gobierno mexicano aseguraba que un futuro más próspero, repleto de abundancia, le esperaba al pueblo mexicano. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Cada vez las familias mexicanas viven más paupérrimas en una economía nacional, incluso familiar, que se reduce a que el mexicano ya no pueda tener acceso incluso a los productos de canasta básica. Hemos llegado al grado de importar maíz, siendo nosotros la cuna del maíz. Entonces, ¿dónde está la abundancia que nos habían prometido con las fronteras abiertas del Tratado de Libre de Comercio? No existen. Sin embargo, estas medidas no solamente han afectado al pueblo mexicano, ya que al norte de la frontera, en Estados Unidos, el pueblo estadounidense también se ha visto sumamente empobrecido en las últimas décadas debido a las políticas neoliberales de su gobierno. La industria estadounidense ha migrado a México y otros países del llamado Tercer Mundo, en donde los salarios son extremadamente bajos y la industria puede enriquecerse a partir de una mano de obra casi semisclava. Por ende, las tierras estadounidenses se ha llamado Vaya Primer Mundo han estado al borde del desempleo constante por la desaparición de fuentes laborales para una población acostumbrada a trabajar en la industria y en el campo estadounidense, otrora el granero del mundo y uno de los principales países industriales del orbe. Entonces, ¿qué hizo triunfar a Donald Trump? Obviamente, su discurso xenófobo, racista y nacionalista, en el cual aseguraba que regresarían las fuentes de trabajo y volvería a darle un poder adquisitivo a una clase blanca trabajadora empobrecida en los últimos años. Además de culpar de sus desgracias al pueblo mexicano, el cual ahora recibía los favores, entre comillas, de la gran industria estadounidense y extranjera emigrada a estas tierras. ¿Qué ha preocupado terriblemente a la gran burguesía mexicana? Bueno, que muchos de estos personajes, de la política y del gran en medio empresarial mexicano, están vinculados a estas empresas estadounidenses y extranjeras que llegaron a México en las últimas décadas. Al mismo tiempo, estos personajes desmantelaron la industria nacional, la industria petroquímica, la industria eléctrica. Por ende, México no tiene cómo defenderse ante la salida de estas empresas estadounidenses y extranjeras que regresarían a tierras del vecino del norte. Sumado a esto está la promesa de Donald Trump a su electorado de que deportaría a cientos de miles de mexicanos y de que construiría un muro en la frontera sur de Estados Unidos para que no regresaran. Esto preocupó terriblemente a la alta burguesía mexicana, ya que si no hay trabajo para los mexicanos que vienen aquí, ¿qué harían con los millones que regresarían? El Estado mexicano, el cual es administrado por los lugartenientes de la gran burguesía empresarial, se mostró sumamente preocupado y derrocharon todo su apoyo en un personaje como Hillary Clinton. Tenemos la muestra de cómo se vistieron con playeras de Hillary en el Senado mexicano y con pacartas apoyando a esta candidata derrotada, ya que ella le apostaba a continuar con el proceso neoliberalizador de la economía mexicana. Si México tuviera una industria estatal fuerte, no sé, como con ferrocarriles, electricidad, petróleo, incluso automóviles con vehículos automotores mexicanos, con teléfonos de México, no habría ningún problema. El problema es que desde comienzos de los noventas, finales de los ochentas, toda la industria mexicana fue desmantelada o vendida en partes a los compadres del gobierno mexicano, a los amigos que en cierto sentido son los mismos que administran este país a través de sus lugartenientes en los senados y en la presidencia. No solamente es en la industria, en el campo, el campo mexicano está muerto, importamos maíz estadounidense, más de la mitad del maíz que se consume en este país proviene del extranjero. Eso es lo que tiene aterrorizados a la mafia burguesa que controla México. No el ascenso de Trump, sino que no tienen cómo contrarrestar los efectos del candidato estadounidense y futuro presidente del vecino del norte. El enemigo, el principal enemigo está en casa, un enemigo vinculado a las élites estadounidenses que controlan la economía mundial y tienen a esta élite bananera mexicana que se ha enriquecido vulgarmente en las últimas décadas y que ahora con el ascenso de Trump y en el cambio de poder en Estados Unidos corren el riesgo de perder toda la fortuna que han amasado ilegalmente a través de los años. En las últimas horas el yuppie vividor que está postrado en la silla presidencial declaró que la realidad había alcanzado al mexicano. No, la realidad pisotea diariamente al mexicano. La realidad nos rebasó desde hace décadas, ya casi siglos, desde que se fundó el moderno Estado mexicano. Este sujeto también declaró que la gallina de los huevos de oro se había agotado, había agotado su riqueza, obviamente refiriéndose a Pemex, pero todo el mundo sabe que la gallina de los huevos de oro no se agotó, sino que fue destazada y sus pedazos fueron repartidos a todos los compadres del régimen, a toda la clase que a partir del gobierno de Felipe Calderón empezó a recibir los beneficios de una industria petrolera privatizada. Ahora todas las facciones rivales del PRIismo se dicen preocupadas por la situación del país, sin embargo todas ellas son culpables, son cómplices de la entrega de los recursos naturales y de la riqueza nacional, no solo extranjeros, sino a sus propios patrones empresariales aquí en México. La gente ha salido a protestar a las calles en contra del aumento a la gasolina, del aumento a la canasta básica, la cual es consecuencia del aumento al combustible, y el gobierno ha respondido que esto no es consecuencia de la reforma energética privatizadora de los últimos años. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, ha mandado al ejército a las calles, ha mandado al ejército a reprimir, y la gente creo que debería ir un paso más allá, que es este paso, no solamente ir en contra del lance de la gasolina, sino ir en contra del propio Estado, el cual es cómplice y principal motor de este empobrecimiento endémico y perpetuo del pueblo mexicano. El gobierno criminal que controla este país está más preocupado en quedar bien con el futuro presidente estadounidense que en paliar esta miseria de la cual el pueblo es víctima constantemente. El gobierno mexicano argumenta que el futuro negro que se le augura a este país es culpa del nuevo gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump. Sin embargo, todos sabemos que el principal instigador de la pobreza y miseria congénita y perpetua que dañan al pueblo mexicano constantemente es el propio gobierno mexicano. Es necesario que, para que el pueblo prospere, el pueblo mexicano prospere, que el Estado mexicano caiga, ya que el Estado mexicano es el principal antagonista de un pueblo mexicano que urgentemente necesita no solamente un cambio de forma, sino de fondo, un cambio estructural que rechace un sistema económico nocivo, ajeno a la identidad y a las necesidades más básicas del pueblo mexicano. Muchas gracias.